En Finis está el corcel, allá en medio del desierto, su nombre es Panamagüey. De Ricardo Ramírez, su dueño. Le ha ganado a los mejores, y empezó muy jovencito. Tiene muy buenos pastores, le dan cuidado intensivo, no lo alteran los señores. Siempre les corre naturalito. Cuando le ganó a la mosca, de una patita encojeada, regresó hoy de California. Le ganó al Gino de Esparrazo, y luego fue por la corona. Leona abierta en Las Vegas, Nevada. Ahora con Amagüey, se complaceando por las manifestaciones que nos solicitaron. Y el de la patita blanca, también lo dejó muy lejos. Todo por ser bien se acaba, dice un refrán de los viejos, cuando un héroe pierde fama. Para mí se merece...